¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué día! ¡Qué día! Bueno, primero que nada, muchas gracias a Palabra Herida, que es la editorial con la que, pues, últimamente me he entendido porque entré, pues, a sus concursos, letras negras, todo esto. Creo que sí, tienen incluso otra filial que se llama Alas de Cuervo, pero a mí el terror, francamente, no me gusta. De novela negra, yo nunca me imaginé que, vamos, que yo fuera a escribir. La clásica novela negra, bueno, pues, es como que de policías, detectives, todo esto. Bueno, llegaron los libros por fin, se supone que tenía que llegar. También me llegaron unos regalos de ellos porque yo resulté ganadora en un concurso, ahí ya con premios y todo, que fueron 120 mil pesos colombianos, que, bueno, ya empezó esta cosa, pero el dinero creo que no, no importa tanto como el hecho de haber resultado ganadora y participamos todos los países de habla hispana. Y me encantó ver Letty Gray de nacionalidad mexicana. ¡Wow! Yo... No, no, vamos... No me lo esperaba, sí me lo esperaba. Es que creo que sí. A mí me gustó mucho el cuento que yo escribí a raíz de un personaje que yo hice, de un cortometraje que no les puedo compartir por aquí porque la productora dice que lo quiere meter a festivales. Yo creo que le va a ir muy bien porque, pues, sí, sí está muy bueno. Bueno, me regalaron este, Misa de Difuntos, de David Col... Col Crave, no sé si se pronuncia. Víctor regresa a Colombia luego de estudiar música varios años en Europa, en Cuatro Bastián. Bueno, el escritor... Bueno, es director ejecutivo de la editorial, de esta editorial colombiana. Jardín de Almas Marchitas es de John Freddy Henao. Dice que también son narraciones. John Freddy Henao también es colombiano. Nació en 1991. También me regalaron este compilatorio, esta antología de Huellas de Sangre, que es como este que me dieron... Vaya, donde yo participé. Donde aquí sí son diferentes relatos, no sé cuántos, pero sí son diferentes relatos, de los que concursaron. Bueno, no es un concurso. Sí, sí, pero no hay premio. El único premio es salir publicado. Y yo fui el primero que participé. Entonces, es la primera vez que a mí me publican. Vamos, que no es autopublicación, porque yo había publicado un libro así en físico hace mucho tiempo, que también eran relatos. Pero era un tiempo que se hacían mil libros sí o sí. Ahora ya es diferente. No existía Amazon. Ya el siguiente libro que publiqué, que son relatos, fue en un cabaret, que es únicamente en digital. Bien barato que lo tengo. Y eso que ya me escribió Amazon, donde dicen que hay que subir los precios, no sé qué, pero bueno, yo no lo hago por dinero, lo hago por, no sé por qué lo hago. Lo hago porque es un, un desahogo, no sé. Es lo que hago en mis tiempos libres. Yo busco en tu tiempo libre. El que igual y mucha gente lo perdería haciendo chismes. Bueno, pues yo lo hago escribiendo y así. Porque les digo una cosa, estoy leyendo un libro que se llama, es que así está la portada, eso no se dice. El señor Alejandro Palomas, donde él cuenta, muy bien contado, cómo sufrió este autor que ya, español, que ya había publicado otras cosas, pero él desvela ya a los 50 años, cómo fue violado, abusado, maltratado, desde los 8 años de edad, por un religioso, un fraile o no sé, dice el hermano, así lo dice, en una escuela de monjes, en España, provocó un escándalo. Si les gusta el chisme, pueden buscar ahí a Alejandro Palomas de la entrevista, y él ahí detalla, así. Y vaya que, me está costando mucho trabajo leer ese libro, no está largo, no, 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 pero sí está muy difícil de procesar y todo eso. Bueno, aquí tengo abismos de la cotidianidad, mi cuento está, no se me olvida que es en la página de Cuéntame, porque antes de que ellos lo metan a la imprenta, nos mandan un maquetado para revisar lo último, ahí se va a ver al revés, pero ahí está, de antigüedades y otros despojos, que fíjense que, extrañamente, fue un cuento que no se saque, que naufragó entre la compilación que yo hice, de Fueron un cabaret, porque yo, bueno, los mandé corregir y todo esto, bueno, que no es que los corrijan, o sea, sí, sí, les corrijan todo lo que es redacción, autotipográfica, corrección de estilo, no es que te cambien tu estilo, en fin, son términos, otros términos, bueno, quienes checan eso son los lectores beta, y bueno, antes pagaba a alguien que estaba en España, está en España, pero ya ahorita es a unos mexicanos, muy, muy bueno, son unos chavos, chavo, chava, muy, que tienen su propia editorial, y hacen unos libros maravillosos, precioso, de antigüedades y otros despojos, pues hablo de una mujer que ya no está en el cabaret, cuenta muy poquito del cabaret, y por eso no lo seleccioné, pero es una mujer que pues le llega la edad, aquí realmente yo no digo, porque no me acuerdo, pues es nada más esto, voy a hacer como hacíamos antes, digo hacemos antes, porque yo ya no lo hago, lo hice ahorita, pero yo siempre traigo mi spray ahí, todo con alcohol, todo con alcohol, ahí está, es uno, dos, tres, cuatro, cinco páginas, y me llevé así como que el máximo de datos, porque hay quien escribe, por ejemplo, el primer cuento que me encanta, el primer cuento, que se llama Atreverse, es únicamente, es todo el cuento, es esto, y esto, y está buenísimo, bueno, ese noctámbulo me gustó muchísimo, ya tengo contacto con el autor, porque incluso pone por qué le escribió todo eso, entonces yo leyendo todo eso, fue como yo participé en no paranormales, porque les digo que ellos escriben mucho oscuro, así paranormal, esto tenía que ser, el concurso era de no, que no tenía que ser nada paranormal, y bueno, les digo que fue en base a un personaje que yo hice, en un cortometraje, me inspiré bastante, me movió muchísimo haber hecho ese personaje, no escribo totalmente esa persona, sino como con el mismo problema, y lo titulo El Senador, este relato, alcanzó a leerlo todavía el maestro López Tarso, porque pues fue un muy fiel lector, desde fue en un cabaret, José Carlos Ruiz, el papá de Amarante Ruiz, que a él le voy a regalar un libro de esto, un ejemplar de esto, y miren, no está ni tan grueso, y me encanta lo que dice, ¿qué tan cruel puede llegar a ser la cotidianidad? y ahorita voy a checar eso, porque yo sabía que era cotidianeidad, pero yo creo que se dice de ambas, ¿qué tan creíble llega a ser lo improbable? siente como las páginas de este libro, se interceptan en el mundo real, con el eco continuo del pasar de los días, quizás el vecino sea un criminal, los rieles del tren, estén más cerca de lo que crees, o simplemente, sea la rutina que juega contigo, aquí están inscritos los abismos, que se abren en y ante los habitantes de tu ciudad, aparte tenía que ser así, un cuento urbano, entonces este relato no tenía situaciones, o sea, locaciones, y lo único que hice fue ponerle ahí donde vivía esta mujer cuando era joven, y que terminó haciendo cuando ya no trabajó en el cabaret, ella se juntó con otra mujer, que se llama Amada, este personaje gay, siempre sale en mis cuentos, porque me encanta el juego del nombre Amada María, que lo tengo en otro relato, que así se llama, Amada María, y sí fue inspiración de una amiga que ella era hija de una señora así gay, y bueno, esa señora se suicidó, y este, no es mi relato, la mamá de mi amiga se suicidó, pero se quedaron en planes que iban a poner unas rosticerías junto de esta mujer con su otra, con su mujer, con su pareja, y este, y entonces yo, para ponerle una situación de una ciudad, escribí aquí que después de que se terminó el trabajo en el cabaret, sustituido por el table dance, pusieron unas rosticerías de pollo, y como estaban en Coyoacán, le pusieron Poyoacán, entonces, me encantó a mí, a ver, pues eso es bueno, pero realmente lo trágico pues no es eso, ¿no? de antigüedades y otros despojos, fue, me inspiré en un monólogo que yo escribí para teatro, donde me pongo así muy viejita y así que sufrió mucho, pero es que son varios los autores que me han, que me han escrito a través de Instagram o Facebook, Instagram más bien, y me han dicho cómo les ha conmovido este relato y pues estoy muy muy contenta, aquí están, aquí está el bonche de libros, estos nos venden la editorial, no sé, creo que los dan 190 pesos, no sé, sí, porque ponen ahí el precio en dólares, el precio en pesos mexicanos y quizá en colombianos, este, aquí está, es mi regalo, me dieron 13 libros, es que me tocaba uno, más aparte 10 y dos que me dieron por el premio de que gané el primer lugar con premio, este, ese dinero, pues aquí está, les digo, los pueden adquirir en la editorial Palabra Herida, así lo encuentran en redes, aquí está el registro y todo y pues estoy muy muy contenta, obviamente que este video no va a tener muchas vistas porque no trata de chismes, no estamos, no estoy hablando contra nadie y a ustedes, puta, les encanta, pero bueno, lo más importante es que sean felices y que Dios los bendiga.